Juanjo, ¿de dónde tú eres? Yo soy de aquí, yo nací en la clínica de San Rafael en Gascua, viví parte de mi familia en Gascua, pero la mayor parte la viví en Cancino, en Santo Domingo Oeste, por suerte, porque además ahí en esa época todavía se podía andar en la calle. Mis padres, mi mamá es de Mao, mi papá de Puerto Plata, pero aunque vi a Nahua, se crió, ahí fue cuando nosotros íbamos los fines de semana, íbamos mucho a la playa. Hermanos. Y hermanos, de parte de madre, tengo dos hermanas y un hermano, que me llevan 18 años por lo menos. Mi papá tuvo un primer matrimonio, que lo tuve yo tres, y después, 16 años después, me tuvo a mí con mi papá, con el segundo matrimonio. Tú vendrías siendo el tercero de ella. Y yo, el cuarto de mi mamá. Sí. Y mi papá tenía cuatro cuando conoció a mi mamá, eso me llevan menos, me llevan como cuatro años apenas. Y después del divorcio de mis padres, mi papá tuvo otro hijo, Mario, que yo le llevo, ¿qué? Die años, más o menos, Mario. Yo tengo dos, el más grande tiene 15 y París el segundo cuando ya él tenía 11. Pero no vamos a hablar de mí, vamos a centrarnos en... Y mi sobrino tengo, ¡uh! Cantidad, tengo que perder la cuenta. ¿Tus estudios fueron aquí en República Dominicana? Yo hice así, el colegio lo hice aquí con el bachillerato, yo estudié en el colegio en Ningún Nuevo Horizonte, en Bellavista, y ya mi carrera profesional, yo estudié cine en una universidad de Miami, hice una maestría en Nueva York, después hice la carrera de cine con especialidad en montaje en la ICTB en Cuba, que es esa legendaria escuela de cine, que es la que considero mi alma mater, fundada por Gabriel García Márquez, Miguel Castro, varios cineastas de la nueva ola latinoamericana, y luego hice una investigación sobre cines latinoamericanos en Montreux. ¿Edad? Tengo, voy a cumplir 37 años en noviembre. 37 años, ¿y cuándo decides por primera vez involucrarte en la política? ¿Qué te motivó? ¿Qué tú, o sea, qué te dijo a ti? Bueno, entiendo que este es el momento en que debo de participar en la política por un cambio, más que por el asunto de que muchos ya lo han calificado como la carrera más aborrecida mundialmente. No, ya basta. Debo de hacer algo a través de mi carrera y creo que desde un punto político puedo decir, ¿en qué punto? Mira, como te decía antes, los políticos siempre han atravesado mi vida, o sea, los problemas sociales, las injusticias, o sea, siempre me han interesado y siempre he sido como parte de mi trabajo toda la vida. Pero yo realmente aburrecía también toda la política partidista, o sea, muchas veces me vi decepcionado, no teniendo ni una esperanza, o sea, nosotros nos criaron creyendo que la política es algo malo, algo corrupto, que la gente lo que va a la política es hacerse dinero y no le importa, digamos, lo demás. O que meterse a política era muy difícil, a mí me toca mucho dinero. Y en el 2020, con todo el tema de la Plaza de la Bandera y con la victoria de José Horacio Rodríguez, que también participa en esa campaña, fui uno de los guardiános de la democracia, vi la posibilidad y la esperanza de que se podía hacer política justa en República Dominicana, de que no había que buscar cifras millonarias, de que se podía hacer con ideales progresistas, por el medio ambiente, por la justicia social, por las mujeres, y yo dije, bueno, aquí se puede, y entré en el partido. Pero donde ya definitivamente dije, no, yo tengo que no solamente estar como miembro de un partido político, sino que formalizar mi trabajo y quizás también presentar una candidatura, fue cuando en el Código Penal nosotros teníamos cinco protecciones a las personas de la comunidad LGBT y de un día para otro, en una sola decisión, sin nada, sin haberse discutido, nos la quitaron. Entonces ahí yo formo parte del movimiento de redes de todos, fui uno de los liderazos principales y estando ahí frente al Congreso es que me di cuenta, mira, ya nosotros llegamos como comunidad a organizarnos, a movernos, a hacer cosas que hace 10, 15 años no, no, era imposible incluso imaginársela, pero de nada sirve estar manifestándonos afuera, si adentro nadie nos está escuchando, nadie está luchando por nosotros. Entonces en ese momento, en el 2021, yo dije, no, bueno, vamos para la cosa. Un mensaje para los ciudadanos que llegó el día del voto y vean tu cara en las boletas, un mensaje para ellos. Bueno, que se levanten primero de la cámara, ya es un esfuerzo muy grande. Bueno, yo les invito a que vean más allá de mi orientación sexual o de mi expresión de género y que realmente puedan por lo menos escucharme, escuchar mis propuestas y decirles que yo soy una persona muy honesta, soy muy trabajador, me apasiona mucho la política y poder mejorar la vida de la ciudadanía en general y que yo además, yo tengo un amigo que dice que yo tengo pelos en todas partes, menos en la lengua. O sea, que yo voy a ir al consejo de regidores precisamente a decir las cosas y sobre todo a consensuar para que la ciudad realmente sea más segura, más ordenada y más divertida.